Y bueno, esos son los temas que uno no lo entiende, yo lo he dicho siempre, yo creo en la República y uno de los fundamentos de la República tiene que ver con la división de poderes, y uno de los poderes importantes es el Poder Judicial, pero lo dijimos en su momento, era muy raro que a horas de la veda electoral, donde ya se habían repartido los votos, donde el sanjuanino y la sanjuanina tenían seguramente decidido qué iba a elegir para su provincia, se puso a descautelar, cuando podría haber sido 20 días o 30 días antes, ni siquiera... Estaban, claro, ni siquiera estaban resolviendo la cuestión de fondo, pero a vernos, no a ver este... Y después estas cuestiones, primero el Procurador dijo que no tenía que intervenir la Corte, después dijo el Procurador que acá no, ahora dice esto, bueno, yo soy respetuoso. ¿Una opinión directamente política se está leyendo esto, no Cristian? Yo quisiera pensar que no, como hombre de la República, como digo, y creo que cada uno que tiene una responsabilidad lo debe cumplir seriamente y honrando las responsabilidades que le toca. Pero realmente estas situaciones así, idas y venidas, al menos no parece... Sí, es raro porque en los fundamentos dicen que estas cuestiones de las reelecciones provinciales las deben tratar y resolver en las provincias. Eso es lo que dijo Casado. Una de las bases de la República es que vivimos en un país federal, no vivimos en un país unitario. Entonces la Corte Suprema de la provincia de San Juan ya se había expedido al respecto y bueno, después el Procurador dijo que no debía intervenir, después dijo que sí, hoy dice esto. Bueno, qué sé yo, la verdad que para nosotros ya es una cuestión del pasado, lo que estamos mirando al futuro, hemos dado la vuelta a la página y hoy estamos recorriendo la provincia de San Juan, pidiéndoles humildemente a los sanjuaninos y a las sanjuaninas que nos acompañen con su voto, a Rubén Uñac y a quien les habla, y nos comprometemos a trabajar mucho por esta querida provincia. Muchas gracias. Gracias por cada uno de las personas. Muchas gracias.